Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Y cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Y cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Y cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Y cuando se va de casa, triste me pongo Y cuando se va de casa, triste me pongo Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Y cuando se va de casa, triste me pongo Y cuando se va de casa, triste me pongo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!